Humberto Mancilla ha sido uno de los deportistas con mayor proyección en el lanzamiento del martillo, que tiene un gran futuro por delante, pues a sus 22 años a paso lento pero seguro va cosechando logros en su palmarés, que lo dejan en alto a él, a la Araucanía y al país. Y en este año no fue la excepción, pues este deportista local obtuvo una meritoria medalla de plata en los Ode Sur 2018, que se disputaron en Cochabamba, Bolivia. Estuvimos entrenando bastante duro, siendo acá como en Europa, para poder conseguir la medalla y poder mejorar, ya que igual pasamos por un momento bien difícil que fue hace como 10 meses, una lesión que tuve, una lusofractura de tobillo. Estuvimos trabajando muy duro para pasar sobre esa barrera y gracias a Dios como entrenador pudimos lograr buenos resultados y una estrategia de competencia muy buena y salió todo como se planteó y se esperó. Para obtener esta presea, Humberto Mancilla logró un registro de 74 metros con 71 centímetros, que le permitieron ser catalogado como uno de los mejores deportistas sudamericanos en su categoría. De ahora es más, el objetivo es romper marcas en los Panamericanos y conseguir una destacada participación en los próximos Juegos Olímpicos. Ahora tengo el Iberoamericano, que es uno de los campeonatos más importantes de este año y después de eso vamos a apuntar a ganar la medalla de oro en los Panamericanos 2019. ¿Cuánto es tu registro? 74 metros, 71 centímetros. En los Ode Sur hubo un total de 14 representativos locales, 12 deportistas y 2 técnicos, quienes tuvieron dispar suerte defendiendo los colores de Chile. Por ende, en su retorno a la capital regional, se les homenageó por representar los colores del Team Nacional. La experiencia fue totalmente maravillosa. Es la tercera vez que puedo participar en un campeonato de adultos, siendo que yo soy de la categoría juvenil. La verdad fue una preparación para, antes de ir al Mundial Juvenil, que yo me estoy preparando hace ya dos años, el Mundial va a ser ahora en Finlandia, en Tampere. Y bueno, esto fue uno de los proyectos en los cuales yo tenía que participar. La idea fue invitar a los deportistas que representaron a la región en los Juegos de Cochabamba recién y entregamos un galvano también a los que obtuvieron medallas. Para Chile fue una gran cosecha de medallas y la región también que obtuvo una medalla de plata en el lanzamiento de martillo. Una participación destacada para los representantes de la Araucanía, quienes tienen hambre de gloria y obtener más cosas, por ende ya delinean los nuevos objetivos para los próximos desafíos que están en la vuelta de la esquina, los Panamericanos y los Juegos Olímpicos.